Ahora pide bendición, pide sanación, pide que si ese hermano ha venido triste, con derrota, con sentimientos de tristeza, de dolor, rasgos, de duelo, un duelo no vivido, un duelo no vivido como se debería vivir. Pide para que Él vuelva al Espíritu y el Espíritu vuelva. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos la fe, necesitamos amor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo. Para que Él vuelva a nosotros. Necesitamos la unción, necesitamos la unción. Ardor, necesitamos ardor, necesitamos volver al Espíritu de Dios. Necesitamos volver al Espíritu de Dios. Díganlo, debemos volver al Espíritu de Dios. Díganlo, debemos volver al Espíritu Santo. Con fuerza debemos volver al Espíritu de Dios. Con fuerza debemos volver al Espíritu de Dios. Con fuerza debemos volver al Espíritu Santo. Por el pecado. Por el pecado, ore para que ese hermano, porque usted está orando, vuelva al Espíritu. Aquí hay un nuevo pentecostés. Aquí está Jesús derramando su Espíritu. Él dice, pidan y se le estará. Volvamos a entonar ese canto. Necesitamos volver. Palabras de la beata Helena Guerra. Hablando y profetizando este nuevo pentecostés. Nuevamente. Y ahí cuando lo vuelva a cantar, pida por los grupos de oración. Pida por cada una de las comunidades. Pida por sus países. Todos necesitamos volver al Espíritu Santo. Necesitamos amor. Necesitamos volver al Espíritu Santo. Necesitamos la fe. Necesitamos amor. Necesitamos amor. Necesitamos volver al Espíritu Santo. Necesitamos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo. Espíritu Santo Debemos volver Al Espíritu Santo Para que Vuelvanos Necesitamos la unción Necesitamos la unción Necesitamos ardor Necesitamos volver Al Espíritu de Dios Necesitamos la unción Necesitamos ardor Necesitamos volver Al Espíritu de Dios Debemos volver Al Espíritu Santo Dígalo, pídalo Debemos Debemos volver Al Espíritu Santo Debemos volver Debemos volver Al Espíritu Santo Para que No vuelva a nosotros Necesitamos poder Necesitamos poder Necesitamos valor Necesitamos saber Los caminos de Dios Necesitamos poder Necesitamos valor Necesitamos saber En los caminos de Dios, debemos volver, debemos volver al Espíritu Santo. Debemos volver al Espíritu Santo para que Él vuelva a nosotros. Mi hermano le pregunto, ¿usted quiere volver al Espíritu Santo?